Mira, yo no sé cómo tú te comportas cuando tu pareja usa el baño. Sí, porque hay momentos y hay momentos. O sea, no sé si ustedes son de esos que juegan debajo de la sabanita a tirarse vientecitos y cositas así. No, mía. ¿No? No, no. Yo encuentro eso una falta de respeto. A mí eso no me parece. Para eso es al baño. Para eso es al baño. Ok. Imagínate a alguien que se la... Déjame ver cómo digo. Se le haya salido un viento y tengan que abandonar el lugar por tres horas. El super viento. ¿Tú sabes a quién se le escapó? ¿A quién sería? A Will Smith. Ay, 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 sí, claro. A Will Smith, que sufre de flatulencias, ¿no? Es lo que está diciendo el productor de la película Men in Black. Oye, aquí no se puede tirar uno ni tranquilo porque hasta eso lo publican. Exacto. Que cuando estaban grabando la película Men in Black, ustedes se acuerdan de la escena cuando ellos están metidos en el carro. Bueno, ellos para grabar esta escena... Con Tommy Jones, claro. Los tuvieron que meter como en una cápsula cerrada. Entonces, de repente, cuando el director dice... ¡Action! Solo escucha decir a Will Smith... ¡I'm sorry, Tommy! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡Lo mató el pobre... ¡No, mío! Entonces, dice... ¡Qué me jalió! El director dice... Me di cuenta cuando abrimos la cápsula y salió, tú sabes, ya el olor. Todo el olor. ¿Qué cosa? Supuestamente que todo el mundo tuvo que salir por tres horas del lugar. ¡Wow! Y eso que tú te quedas de tu pareja hizo como... Mira, como cinco minutitos, el mal olor, tú prendes una vela y ya se va. Yo no regreso. Tú prendes una velita y ya se va. Tres horas. ¿Para que sepas? ¿Tú entras al baño después de Fernando? Sí. ¿Sí? Ya. Pero de... ¡Echo esprit! ¡Echo esprit! ¿Y tú? No, se lo han corrido todo el mundo. Pues algo así más o menos le pasó al pobre Will Smith. Cuando tú te quemas, lo peor que tú puedes hacer en la vida es colocarte hielo porque el hielo quema también. Dice Britney Spears, y esto sucedió a principios de año, ahora es que sale a la luz. No sé si estaba borracho o con otra nota que no conocemos. Que supuestamente ella se le quemó la cara, quemaduras de segundo, tercer grado. O sea, hello, hello, quemaduras en la cara, que se quemó el cabello, las pestañas. En un momento donde iba a prender la chimenea de su casa, normalmente eso lo hace la gente que trabaja para ella, pero como ella estaba sola, decidió hacerlo y que le explotó en la cara. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé. Yo no le veo la cara quemada. Y es lo que mucha gente está diciendo, que ella subió el video y después como que ya lo borró, no está en ninguna parte en sus redes sociales. Y como, no, yo creo que cuando lo grabaste y estaba hablando, estaba borracha o algo porque dice, tu cara se ve perfectamente bien. Y eso fue en la primavera, eso estamos hablando como... No, y quemaduras. Dice, segundo y tercer grado. Son graves esas, no. No, porque te quemaste el dedo con la plancha, o sea... Y la cara. Estaba chicharronada ya. No, y aparte que ella dice, me coloqué hielo, me tomé una Tylenol, o sea, quemaduras de ese tipo y en esa parte del cuerpo que es tan sensitiva la cara, o sea, ni con hielo ni con Tylenol. Mira, por otra parte, y entiendo su sentimiento, el rapero Eminem anunció que va a ser abuelo en un emotivo video musical. Entiendo su alegría, muchas personas dicen, wow, Eminem tan joven, tiene una hija de 28 años, es el caso mío, que tuvimos nuestros hijos tempranitos, yo a los 17 años quedé embarazada de mi hija, ¿me entiendes? De mi hija mayor, y entonces pues es normal que seamos abuelos. Y esto lo odio. Es normal. Claro, se dio a conocer en el video clip de su canción Temporary, que al final sale cuando se le acerca a su hija y le da como una cajita, un regalo, él la saca y es como un jersey que dice abuelo, y ahí enseña también el sonogram. Mira, es la sensación más hermosa, de verdad. Yo todavía no tengo palabras para explicar cada vez que veo a la hija de mi hija, que es mi nieta, o sea, se quieren... No puedo decir, fíjate, yo no digo que se quieren más que los hijos, porque el amor que yo siento por mis hijas es una cosa que no tienen ni manera de medir, pero si los nietos, tú los ves y se quieren de una manera diferente, tú los quieres proteger, y muchas veces, no lo digo en mal sentido, pero uno los quiere hasta con pena, es como que uno los quiere proteger, es otra tipa de vaina que tampoco se puede explicar. Es especial. Aparte que ya uno, pues, disfruta de los nietos, es otra etapa de la vida, no es mi responsabilidad. O sea, al final del día, llévatelo para tu casa. Oye, también es que los años se están acumulando, ¿no será? No, porque yo... Estoy ya viejo, ya, soy abuelo. Yo, 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 el hecho de que tú seas abuelo no significa que estás viejo, la vejez es un estado mental, la edad es un número, es como tú te sientas. Yo no me considero una mujer vieja, al contrario, yo creo que yo estoy en la mejor etapa de mi vida para poder disfrutar de mis hijas, que salgo hasta a discotequear con ellas y a beberme un trago, y los hijos de mis hijas. Una abuela joven. Tengo salud para correr con ella, le pido a Dios que me siga dando la energía que tengo para poder jugar con mi nieta en un parque, llevarla a correr, y eso no es vejez, eso es otro... Otra etapa de tu vida. Otra etapa de la vida. Exactamente. No puedo hacer lo que me dé la gana. Ok, rapidito, ¿a qué edad ustedes piensan que ya uno empieza como que a envejecer? Yo digo a las 40. A las 40, te equivocaste. Mira, hay un estudio que realizó un equipo de investigadores de Stanford, y determinan que la edad en que comienza la vejez es a los 34 años. Oh, wow. Porque es que ya uno empieza a perder hormonas, todo son las hormonas, todo es hormonal. Estaban diciendo que para llegar a esta respuesta estaban a través de 1,379 moléculas útiles para medir el envejecimiento, y obviamente estamos hablando de las hormonas. Sabías tú que los hombres con testosterona en el rango normal solamente son un 10%. El 25% de los hombres tiene el rango de la testosterona, los niveles un poco más bajos de lo que se supone que los tenga. Y la mujer, comenzando ya a los 34 años, ya nosotras perdemos óvulos, perdemos hormonas, y entonces por eso es bueno siempre uno ir donde su ginecólogo o de un endocrinólogo y decirle, compadre, hagamos una pruebita de sangre para que me chequee a ver cuánto tengo de esto, cuánto me falta de aquello, porque las mujeres pierden hasta óvulos. No, entonces tú te das cuenta cuando tu cuerpo comienza a cambiar y como dicen también los doctores siempre te han dicho que después de los 34 hasta se hace más difícil tener hijos y todo eso. Se te hace difícil, el metabolismo se pone más lento, se supone que tomamos colágeno y todo esto. Mira, la edad adulta se considera de 34 a 60 años. Ok. La madurez tardía de 60 a 78 años y la vejez desde los 78 años, para que sepas. Esto quiere decir que ya a los 34 años la persona deja de ser considerada biológicamente joven, para que te vayas desayunando esa en lo que te mandan la otra. Han hecho un estudio que me parece bien curioso y puedo decir que es cierto, porque ustedes saben que llega un momento con nuestros hijos que como que no nos entendemos. ¿Quién es la edad de los teenagers? Ok, ya cuando los hijos crecen, tienen otro tipo de relación y la mayoría de los estadounidenses dicen que sus padres son sus mejores amigos. Me encanta. Mira, la encuesta se realizó en personas de 40 años, padres de 40 años, que revelaron que el 58% se siente ahora más cerca de sus padres que nunca. Estaban hablando que van de compra juntos en un 33%, prueban nuevos restaurantes en un 26%, viajan a lugares en los que nunca han estado en un 16%, se disfrutan de conciertos juntos en un 6%, conciertos de Osher, Taylor Swift, la mitad, el 50% tuvo una experiencia positiva en momentos de unión y dijo que los hizo sentirse más agradecidos por el tiempo que pasan juntos y la otra mitad, el 50% dijo que como resultado mejoró el estado de ánimo de sus seres queridos. El 64% de los encuestados dijo que sus padres mantienen una actitud positiva sobre incluso el envejecimiento. Me parece súper cool. No, y es como tú dices, porque llega una etapa, creo que también cuando son padres y que nosotros estamos jovencitos, lo que ellos no disfrutamos de esos momentos porque ellos se las pasan trabajando. Entonces ya llegas el punto de 35 para arriba que tú ya puedes disfrutar con tus padres, entonces otra experiencia. Me fascina eso. Recuerda, Gatica, que yo tengo nada más cinco niños y siempre ha tratado de que sea una horita a la semana o al día también compartir con ellos y tú sabes que las memorias son los que valen mucho y recuerdos también lindos. Al final del día, eso es lo importante, las memorias que dejas. Bye.